Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. ¿A qué estás esperando? ¡A por él! Puede contar conmigo, Amanda. Hola, soy Sara Borondo, redactora de Vandal, y en este vídeo voy a contar cómo es jugar las primeras horas con Detroit Become Human, que es la nueva obra de Quantic Dream, el estudio francés dirigido por David Cage, que ya hace unos años sacó Heavy Rain y Beyond Dos Almas. Este estudio se caracteriza porque sus juegos son dramas interactivos, es decir, centran mucho en la historia y en hacer reflexión al jugador y en que tome decisiones. En este caso, la historia se sitúa en 2038, en un futuro bastante cercano en el que los androides son unos objetos totalmente cotidianos que tienen tanto los ricos y poderosos como la gente más pobre. Los protagonistas son tres androides. En este caso tenemos a Kara, que es la protagonista femenina, que es la primera que se conoció. Como vemos, la interfaz se parece bastante a la de Heavy Rain. Hay que mover el stick derecho o pulsar los botones siguiendo algunos de los movimientos que realiza el personaje o para interactuar con algunos objetos. Los personajes son totalmente humanos, tienen una apariencia totalmente humana y lo único que les diferencia es algunos distintivos que llevan en los uniformes o ese círculo que llevan en la sien que indica cuando están funcionando o si están teniendo algún tipo de mal funcionamiento. Como vemos, igual que en Heavy Rain, hay acciones cotidianas que vamos haciendo al principio del juego para establecer esa conexión emocional con los personajes y para acostumbrarnos al control que es un poco diferente al de otros juegos. Esta es Kara, que es una robot cuidadora. Y otro de los protagonistas es Connor, que es una especie de detective robótico que participa con policías humanos cuando en el crimen hay implicado un androide, lo que llaman divergente. Los divergentes, y esta es una de las bases del juego, son robots que de pronto toman autoconciencia de sí mismos y despiertan en ellos emociones humanas como puede ser la empatía o como puede ser el miedo, incluso el amor. Y entonces el juego lo establece como punto de partida para que el jugador se pregunte qué es lo que nos hace ser humanos y esos seres que de pronto en ellos despiertan estas emociones tienen derecho a ser considerados como personas o no. Connor además tiene una jugabilidad diferente al resto de los personajes porque él lo que hace es cuando llega a la escena del crimen va investigando porque tiene que reconstruir qué es lo que sucedió y lo va reconstruyendo a base de investigar algunas pistas, indicios que hay por el escenario o de explorarlo. Si no lo explora todo, no puede hacer una reconstrucción total y por tanto hay opciones de diálogo o de elección que se le cierran y esto puede hacer que tenga menos probabilidades de éxito cuando llegue la hora de resolución del crimen o bien cuando sea la hora de interrogar a algunos de los sospechosos. Lo más interesante casi de los juegos de Quantic Dream es que tienen múltiples opciones. En este caso el estudio afirma que hay unas mil formas diferentes de vivir la historia porque cada opción que vamos tomando aunque sea muy pequeña va haciendo que sigamos un camino u otro y esto puede llevarnos a finales muy diferentes o sobre todo a vivir la experiencia de una forma muy distinta. Hay partes que verán todos los jugadores y partes que no verán todos los jugadores. Este es el tercero de los androides, este es Marcus. Connor es un poco la inteligencia, Carl es un poco la parte emocional y Marcus es la valentía, la fuerza. Marcus es un robot cuidador de Carl, que es este pintor anciano y Carl lo interesante que tiene es que él anima a Marcus a desarrollar su creatividad, a sentirse un poco persona. Eso hace también que Marcus sea un personaje muy especial. Otra de las cuestiones interesantes del juego es que en cualquier momento podemos perder a los protagonistas, podemos perder a Marcus, podemos perder a Connor, a Kara o incluso nos han dicho que podemos perder a los tres y llegar al tercer escenario sin uno de los protagonistas y claro, la historia cambiaría muchísimo. En esta escena, por ejemplo, el periodista que estaba al lado eligió una opción muy parecida, pero no exactamente igual que la que elegí yo y el resultado fue diferente, es decir, sí que es cierto que hay opciones muy distintas. Al final de cada fase de cada misión vemos las líneas que hemos seguido y vemos cómo hay otras muchas que no hemos abierto por si queremos retroceder para jugarlas o simplemente para comprobar que donde has llegado ha llegado por tu propia elección. Los problemas que hay con los androides son dos. En primer lugar, los divergentes, como he comentado antes y en segundo lugar, que no son bien admitidos por todo el mundo. Hay trabajadores que han perdido su puesto porque los robots los han ocupado y entonces hay un movimiento en contra de los robots. Esto, por supuesto, se mezcla con esta historia de si los robots divergentes pueden ser considerados personas o no. Y son un poco los dos pilares sobre los que se va a mover la acción del juego. Porque los robots, claro, son cosas, son objetos que uno puede romper impunemente, que en los autobuses, por ejemplo, tienen que ir en un sitio aparte. Cuando Connor interroga, es donde el resultado que haya hecho en la investigación, incluso el que haga en ese momento, se va viendo que hay opciones abiertas y otras que no están abiertas. Y en los interrogatorios hay que acertar con el nivel de estrés adecuado para que el robot confiese, pero que tampoco se autodestruya. En este punto está el equilibrio de la historia y aquí es donde quizás se producen en algunas de las partes que pueden irse en una dirección o en otra de forma más brusca. Pero luego hay múltiples opciones pequeñas. Por ejemplo, aquí, cuando Kara está con Alice por la ciudad, por la noche, tienen que encontrar un refugio porque la niña tiene frío. Y aquí vemos cómo hay múltiples opciones para elegir dónde refugiarse. Pues si la tienda está cerrada, ¿qué hacemos? Podemos intentar forzarla o podemos pedir ayuda y quizás no la den, quizás no nos la den. Hay como tres o cuatro opciones y una de ellas son más seguras que otras y puede suceder una cosa u otra. ¿Por qué también podemos perder a Alice? En este juego no está garantizada la vida de ninguno de los personajes, lo que es también algo que ya estaba en Heavy Rain. En Heavy Rain solamente había un personaje que no se podía perder, evidentemente, pero los demás sí. Los modelados de los personajes son muy buenos y no solamente de los tres protagonistas, también de los personajes secundarios que hemos visto al menos en estas dos horas. Y el mundo de juego también está muy bien hecho. Es la ciudad de Detroit, en 2038. Está todo lo más característico de esta ciudad y además el mundo de juego está muy completo y es muy vivo. Cuando llegas a un sitio, los personajes que hay ahí los oyes hablar, están realizando actividades, pues eso, tirando una lata o conversando entre sí. Si nos acercamos a ellos, quizás oigamos algo que abra una opción de diálogo más adelante o que abra otro camino por el que seguir la historia. Es decir, aquí todo está muy milimetrado y todo está pensado para que te creas totalmente este entorno. Pues hasta aquí la información que tenemos por el momento de Detroit Become Human. Dentro de una semana ya probaremos el juego en profundidad y podremos decir si realmente existe esa percepción de que hay tantas opciones para jugar la historia y veremos cómo es la evolución de estos tres personajes. Como siempre, tenéis toda la información en Vandal.net. Gracias. Identificación. Verified. We've got families to feed and these androids are taking...